Hola amigos, esto es para Deporte y Deporte con el Tronco. Hoy estamos con una de las estrellas más importantes de México, el super maratonista tlaxcalteca. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Francisco Bautista Cuamasi de Tlaxcala. Ok. Oye, una pregunta, ¿cómo iniciaste corriendo? Híjole, lo que pasa es que mi familia siempre ha sido deportista. Eran béisbolistas, una hermana que le gustaba el atletismo, tenía un tío que también se dedicaba al atletismo, pero bueno, no tenían entrenador, básicamente ellos nada más. Se entrenaban solos, ¿no? Y de ahí me nació con mi familia y después viendo también en la televisión los maratonistas como Elacón García, como Dionisio, viéndolos triunfando el maratón de Nueva York. Y entonces yo me llamó la atención y bueno, de ahí decidí meterme de lleno al atletismo. Ok. Oye, ¿y cómo inicias corriendo? O sea, ¿cómo te metes al mundo? Bueno, yo inicié exactamente a los 20 años, ya meterme de lleno al atletismo. Yo entré a estudiar en la preparatoria a los 15 años, pero en el primer semestre, pues la verdad que me salí por ciertas situaciones, pero volví a retomar a los 20 años la preparatoria. Ahí conocí a mi primer entrenador, que se llama Eloy García. Estuve poco tiempo con él, entrenando como medio año. Y él me dijo, sabes que mira, yo ya no puedo, pero te voy a acercar con un entrenador que es cubano, que se llama Luis Ortoñez Valdés. Me lleva con él y bueno, y de ahí empieza mi travesía ya como corredor profesional y bueno, y de ahí para adelante. Ok. ¿Y en qué año es? Más o menos, ¿qué año? Más o menos, estamos hablando por el 99, más o menos por ahí empecé a entrenar ya con un entrenamiento ya profesional y bueno, de ahí para adelante. Con todo lo que se ha dado. ¿Tu primer triunfo así? Mi primer maratón, mi primer maratón fue el maratón de la hermandad, que es de Puebla, Tlaxcala. Ya obtuve el segundo lugar con 2.33, fue mi primer maratón y fue, pues ahora sí que mi tiempo oficial ya en un maratón. ¿Cuántos años ya llevabas con Ortoñez? En este ya llevaba cuatro años, cuatro años ya con él y bueno, debuté mi primer maratón a los 24, iniciando a los 20, o sea, cuatro años de preparación y ese fue mi primer maratón. Ok. ¿Y por ejemplo, otros triunfos que has tenido así? Bueno, de ahí ya me seguí preparando, preparando para bajar mis tiempos. Después fui a correr el maratón de Lala. Debuté ahí con 2.15 y de ahí, bueno, ahí ya fue que le bajé mucho mi tiempo de 2.32 a 2.15. Entonces, pues ya, o sea, iba yo superando ya mis marcas. En aquel entonces, en ese maratón quedé en segundo lugar. Ganó este Cancino, el doctor Cancino de Puebla, fue el que ganó y bueno, yo quedé en segundo lugar. Y bueno, y ahí nos seguimos enfocando, enfocándonos, seguimos preparándonos. Después corrí el maratón de Guadalajara, que también obtuve el lugar tercero, quedé tercero con un tiempo de 2.17. Y bueno, de ahí también me fui al maratón de la Ciudad de México también, quedé en segundo lugar, igual con ese tiempo. Y bueno, de ahí corrí 5, 10 kilómetros. Fui campeón nacional de 10 kilómetros de ruta. Fui campeón nacional de medio maratón que se celebró allá en Chihuahua. Y también fui campeón nacional de maratón en Lala, que fue 2003-2004. Gané el maratón de Mazatlán igual, dos ocasiones. Y de ahí a Centroamericanos igual, que estuve en El Salvador, que obtuve como quinto lugar. Y después de ahí Centroamericanos, Panamericanos, que me fui a Brasil, a República Dominicana. Campeonato del Mundo en Edmonton, que allá por equipo quedamos quinto lugar. Un campeonato centroamericano de medio maratón también, que fue en El Salvador, que obtuve plata. Que en esa ocasión ganó Procopio Franco. Procopio Franco. Por ejemplo, eres bicampeón de varios maratones, ¿no? Por ejemplo, como Torreón, que es importante, ¿no? Y tu mejor marca está en Torreón, ¿no? 211-42, 44, ¿no? 44, sí recuerdo. ¿Esa ocasión fue cuando clasificaste para los Juegos Olímpicos? En esa ocasión, sí, con ese tiempo. Yo ya había clasificado con eso, pero como la federación anteriormente tomaba los tiempos hace... anteriormente, previo a los Juegos Olímpicos, dos años, me parece que estaba ahí para la lía. Entonces yo quedé como cuarto hombre, entonces de cuarto no se lo lleva. en esa ocasión, pero ya después, en el 2008, que fue para Avellina, entonces ahí es cuando yo metí a Torreón. Juegos Olímpicos. También, por ejemplo, recuerdo que ganaste en Mérida, ¿no? Así es, el maratón de Mérida también, también la gané. Pues bueno, varios trucos, varios trucos, y la verdad es que es muy bonito este deporte del atletismo, que es individual, ¿no? No es por equipo aquí, no creo que no hay ningún culpable que no sé qué, que el delantero no pudo meter gol, o que el defensa no defendió bien. No, aquí es personal, ¿no? Es lo bonito del atletismo, ¿no? Porque tú contra todos, ¿no? Y entonces ya todo depende de ti, de tu entrenamiento, para que salgas victoriosa. Oye, Francisco, ¿y por ejemplo, tus mejores marcas de 5 hasta el maratón? Ah, este, mi mejor 5 kilómetros en pista, 14.05 en Estados Unidos, la de... Ahí no recuerdo, ¿cuál es la pista? La de... Monsac. La de Monsac, así es, ahí, este, corrí mi mejor 5.014.05, mi 10.029.12, y mi medio maratón, una 3.44, y mi maratón, una... 2.11.44, esos son mis mejores tiempos, en 5, en 10, en medio maratón, y tu maratón, así que sientes que haya sido el mejor? Ah, bueno, la emoción del maratón que yo gané, y me emocioné mucho, fue cuando gané mi primer coche, que fue el maratón de Mazatlán. Ah, ok. Que eso, eso fue... El Mercedes, ¿no? Ah, sí, el carro, esa fue la super emoción, ¿no? Claro, también, la emoción de estar en los dos olímpicos, campeonatos del mundo centroamericano, yo creo también... ¿No te faltó nada? Es una emoción... O sea, fuiste todo centroamericano, panamericano, mundial... Cumplí con el ciclo olímpico. Todo el ciclo, ¿no? Sí, todo el ciclo olímpico, yo lo cumplí todo, todo centroamericano, panamericano, campeonatos del mundo, y fuegos oro. Oye, una pregunta, porque precisamente acabo de entrevistar a Palalía, y tú y él son maratonistas especiales de México, digo, en el sentido que muchas personas hablan de la técnica, y, por ejemplo, ¿tú qué piensas de la técnica en este caso? Sí, sí tiene que ver mucho igual, pero no es tan importante, porque si vemos los que han ganado en Juegos Olímpicos, yo me acuerdo de una china, no me acuerdo de que hay un juego en los Juegos Olímpicos, que ella no movía nada el braseo, que no movía, que estaba estática el braseo. Entonces, una parte sí, o sea, yo digo que sí también tiene que ver, pero no lo es todo, no lo es todo. O sea, la cuestión es, porque comento, tú tienes una característica en tu técnica, no es la correcta por decir, pero tienes una característica también, igual que Palalía, y los dos fueron a Juegos Olímpicos. Así es, así es. Entonces, muchas veces sí estoy de acuerdo en que sí se debe trabajar la técnica, sí es cierto, pero... Pero no lo es todo. No lo es todo. No lo es todo. Exactamente. Te comento esto porque en público ustedes son prueba real, prueba viviente, que lograron muchos triunfos, al igual que Palalía también logró muchos triunfos, y en una prueba muy especial, donde se critica la técnica, y veo que con los entrenadores como Ordóñez, como Rodolfo, como que la técnica ya pasa como que en el segundo término. Sí, sí. O sea, ¿qué opinas tú? Pero, o sea, sí es importante, que no yo creo que entre mejor técnica que tú tengas, es menor de gasto que tú tienes al correr. Pero le digo, pues no lo es todo, porque hay muchas de las que no tienen una técnica, y pues son súper aferrados, y pues corren muy bien. Y te digo, hay pruebas de que hay medallistas olímpicos que no tienen la técnica, que se sienten, pero, pero, o sea, no, 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 no lo es todo. O sea, no lo es todo. O sea, tiene que ver también la mentalidad del corredor muchísimo, su entrenamiento, que esté, pues enfocado a eso, ¿no? ¿Y tú en qué te inspirabas? Así, por ejemplo, para motivarte para... Pues, más que nada, o sea, lo principal es que te guste, o sea, que te guste, porque si no te gustan, tú no lo haces con compasión, ¿no? Es algo que te tiene que gustar, que te apasione. Entonces, si tú estás haciendo algo que te apasiona, pues lo vas a hacer lo mejor que tú puedes. Y siempre vas a estar despertando y mejorar, y mejorar, y mejorar. Yo creo que es la parte, apasionate por lo que tú haces. Ok. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, bueno, tú corriste las pruebas más difíciles del maratón y siempre te fue bien, ¿no? Sí. O sea, siempre te fue bien. Fueron tus pruebas, Exactamente. Yo desde el momento cuando empecé a entrenar con Luis Rodino, me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser maratonista, porque la verdad, tú no tienes velocidad, tú no tienes esto, ya, directamente. Entonces, yo, pues me enfoqué a eso, al maratón, y siempre, pues ahora sí que son pruebas largas, ¿no? Y pues, no es fácil, no es fácil estar entrenando para maratón, porque son muchos kilómetros, son años, son meses de preparación, pero, pero bueno, pero cuando a ti te gusta algo, pues lo haces, lo haces. Ok. Muchas gracias, Francisco. Esto es desde Tlaxcala. Hoy estamos en el evento nacional de los Juegos con Adia, del 2023, de Villahermosa. Es un gusto saludarte. Mucho gusto. Gracias. Hasta aquí con mi amigo Bronco. Tenía ratísimo que no te veía. Sí, tenemos rato que no nos hayamos saludado. Gracias, gracias. 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 Gracias.